Bueno, había pensado en una cosa, una solución sería, bueno, primero antes que nada decir que, como siempre, los modelos estos, aunque para impresión a lo mejor si valgan, está mal modelado. Entonces, claro, a partir de aquí es más difícil el trabajar con ellos. Entonces, se trataría de hacer el modelo bien, o sea, como he contado ya en todos los vídeos anteriores sobre el otro modelo, esto tenía que ser una pieza entera. Entonces, por ejemplo, aquí la he modelado ya, dijésemos sin ningún fallo, creo, donde si nos ponemos aquí sería esta la pieza, así, entera, toda hueca por dentro completamente. Hay que hacerle una revisión a ver si está todo bien, todas estas partes tienen que estar huecas, ¿vale? Bueno, ya lo he explicado también en otro vídeo, ¿no? Entonces, modo objeto, volvemos a donde estábamos. En este caso, el botón sería más o menos lo mismo. No sé si la parte esta de aquí tendría que ser curva o SZ0, por ejemplo, para dejarlo más plano. Bueno, pero bueno, esto es indiferente, creo, y entonces sería hacer primero un duplicado de los dos, por si tienes algún fallo. Y entonces sería... Ah, bueno, sí, porque vamos a intentar hacer una boleana, a ver qué pasa. No sé si funcionará porque tiene muchos vértices, pero sería el modo selecciona este, con SZ presionado este, y una de diferencia, ¿vale? Y entonces, lo que conseguiría sería el botón con la marca del encaje de la pieza. En todo caso, lo podrías hacer hasta un poquito más grande, o sea, tal como lo tienes en S y con SZ presionado a letra Z, puedes hacerlo un poquito más grande, si quieres, o la pieza de aquí, ajustarla un poco más pequeña. Y entonces sería imprimir una pieza por separado y esta por la otra. Y una vez esto lo has imprimido por aquí y esto lo has imprimido boca abajo, si quieres, o boca arriba. Si lo quieres imprimir boca arriba, para que la parte de arriba te quede mejor, que no te creas que va a mejorar mucho más. Pero bueno, ten en cuenta que para eso la impresora tendrías que ponerlo a calidad de 0,12, a ver, 0,1,2, 0, sí, 0,12, o cambiar de boquilla a una más fina. Y entonces luego esto sería, pues, pegarlo. O sea, una gotita de pegamento aquí en el centro, y aunque sea transparente, o hasta podrías hacer esto de otro material y esto transparente. Ya, depende del gusto. Creo que quedaría mucho mejor así. Lo de hacer la muesca es, porque a ojo, si le vas a pegar la pieza, va a ser muy complicado. Que aciertes en el centro y que se quede quieta. Entonces, con esto, con una gotita nada más de pegamento que le pongas, cuando metas la pieza se quedará clavada ya. De momento nada más.